Buen día, bienvenidos a Victoria Informa. Renuncias en el PAN, Influenza y Acelerador Lineal son algunos de los temas que veremos hoy. El papá de Nancy Vázquez, exalcaldesa de Nombre de Dios por el PAN, renunció a este partido y se fue a Encuentro Social. El expanista Juan Vázquez Veras fue presentado ante los medios de comunicación como candidato a la alcaldía del municipio de Nombre de Dios, pero representando al partido Encuentro Social. El candidato señaló que fue miembro del PAN por más de 22 años y lo dejó por las cosas que ahora están pasando, como las imposiciones que han dejado fuera a quienes por años han participado en el Partido Acción Nacional. Por ejemplo, mencionó que en Nombre de Dios siempre se ha tenido buena presencia y no hay ni siquiera un candidato panista. Durango ya cuenta con un acelerador lineal, y no solo eso, sino que es uno de los mejores del país. En el recorrido que el gobernador Jorge Herrera Caldera realizó por el Centro Estatal de Cancerología, se destacó que el acelerador lineal, que ya está dando los primeros servicios de radioterapia, es único en el país y representó una inversión de 141 millones de pesos. Brindará atención a pacientes afiliados al Seguro Popular, así como derechohabientes del IMSS y del Issste. Por otro lado, la influenza sigue dejando muertos en el Estado. De acuerdo a la información proporcionada por el secretario de Salud, Eduardo Díaz Juárez, suman ya cuatro decesos por influenza en lo que va del año, pues está desestimando la recomendación de aplicarse la vacuna, sobre todo pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. El último caso fue en la capital del Estado. Esto es lo más relevante hasta el momento. Si desea más información, consulte nuestra página web www.periodicovictoria.mx o consulte nuestra edición impresa. Además, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Bye. ¡Gracias!